El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas realizó el evento público para la asignación de plazas del proceso de admisión en Educación Media Superior del ciclo escolar 2023-2024. Se registraron más de 100 aspirantes y fueron ofertadas 1.800 horas correspondientes a las áreas de conocimiento, lenguaje y comunicación, humanidades, pares escolares, matemáticas, formación para el trabajo, ciencias experimentales y ciencias sociales. Mirna del Rocío Garza Ramírez, directora general del COBAES, comentó que el proceso normativo para asignar horas frente a grupo se realiza en absoluta transparencia y legalidad. Todos y todas son bienvenidas a este gran subsistema educativo, donde su único compromiso es fortalecer la educación integral y consolidar la vanguardia académica, aseguró la directora general. El proceso de asignación de plazas fue realizado con base en las disposiciones emitidas por la unidad del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, y ante las autoridades educativas competentes, además de un fedatario público. Estuvieron presentes Mario Castillo Padilla, en representación de Bernardo Candelas de la Torre, subdelegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas y representante de la UCCAM. Antonio Reyes Carlos, enlace de Educación Media con UCCAM y representante de la Subsecretaría de Educación Media y Superior en el Estado. Juan Edgar Burciaga Solís, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, y Alejandro Sagredo Martínez, secretario general del Subda Cobáez. De igual manera, asistieron Josefina Martínez Flores, directora académica del Cobáez, Carlos Espino Salazar, coordinador de Zonas 1 y 2, y César Alejandro Zapata Menchaca, director administrativo del subsistema. El Colegio de Bachilleres iniciará ciclo escolar el próximo 21 de agosto, por lo que todo el personal docente y administrativo está preparado para continuar con la educación de las y los jóvenes y darles la bienvenida a las y los estudiantes de nuevo ingreso. Gracias. 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 Gracias.